Bueno, estamos en la playa del Aguilar. No, de momento estamos mirando para el muro, en el parque. Ahora giraremos y lo veremos. Fíjate, de hecho estamos en la... vamos para Gijón. Ahí estamos girando, vamos a ir en... menudo día hace bueno que hoy... vamos, está... despejado. Totalmente, eh. 19 de septiembre. Yo creo que no va a haber un día como hoy, en todo invierno. Quizás lo puede ser parecido, pero como hoy, sin viento apenas y despejado. Ahí lo tenemos, eh. Se ve un poco, eh. Voy a parar aquí, que se puede, ¿verdad? Como intermitente, escojo el teléfono para que se pueda ver paro, eh. Grabo esta imagen en parado, eh. En parado, eh. Ahora lo pongo al soporte y a funcionar. Así que pongo que se coja bien. Vale. No viene mucho tráfico, eh. Desde el momento que he cogido el teléfono para... tomar una... una imagen de la playa, no viene nadie. Mira, aquí a la derecha está, a la izquierda, el restaurante, y aquí hay un área recreativa, a la derecha. Bajo un haló, eh. Aquí, pues bueno, pues, eh, fenomenal. Mira, es más, no viene nadie. Vamos a dar... Como lo que no quiere la cosa, vamos a entrar al área para que se vea, eh. Una pasadica. No viene nadie. Pero esto en verano, en verano me refiero a en julio, agosto, vamos. Tiene que estar petadísimo, eh. Petadísimo. Esto es lo que es el área, fíjate, eh. El parking, vamos. El área debe ser por ahí arriba. A ver si el sol nos deja ver un poco. Por ahí arriba, o esto mismamente. Lo que pasa es que, bueno, faltan unas mesicas. Yo creo que están ahí, detrás de una entrada que hay ahí. Posiblemente sí. Unas mesicas, ¿verdad? Unas... Oh... Debe estar cerrado ahora, eh. Estamos, como digo, en 19 de septiembre. No le acabo yo de... Voy a mover un poco. No le acabo yo de coger el puntillo al... A la... ¿Por qué, eh? ¿Por qué no me coge a mí... No me coge más o menos... Como otras veces... El frente. ¿Eh? Bueno, más o menos, eh. Se ve bastante bien. He estado ahí burgando un poco. Hoy por la mañana y se ha debido torcer un poco. Bueno, ahora está ya un poco bien. Se ve el... Un poco el coche de dentro. Pero bueno, se ve... El frente se ve, eh. La carretera, eh. Parece que vamos hacia arriba, pero... Se ve bien. Por lo menos la referencia entre el coche y la carretera para... Para distinguir un poco. Bueno, vamos para arriba, para la derecha. Ahí tiene... Ahí tenemos el sol, eh. Cómo está pegando. Vamos. Espectacular. No hace muchos grados, eh. Yo tengo en el coche 21 gradetes. Pero el sol, eh. Se hace... Lorenzo, se hace... Notar. Ha decaído, eh. Ya el calor del verano. Claro, por supuesto. Ha caído. Decaído. Esto en verano hay que venir temprano, eh. Para coger sitio, eh. Si no, vamos. Como que no. Esta va más hacia el oeste, Cudidiro. Y nosotros vamos hacia el este, hacia Muros del Nalón. Y dirección a Avilés, Gijón, Oviedo, ¿verdad? Y dirección de... Del este de Cantabria, eh. Hacia Cantabria. Bueno, nosotros yo voy a Gijón, vamos. Pero, en fin, en esa dirección. Bueno, por aquí hay... Diferentes parkings, eh. A la izquierda he visto un par de ellos, aprovechando la antigua carretera. El espacio que he quedado, pues, se habilitaron. Mira, aquí parece que hay fuente. Me parece que no... Sin agua, eh. Pero bueno, sí, es igual. Lo igual es que no lo vi yo, eh. Por aquí, mira, aquí a la izquierda hay un... Parking. Fenomenal. Para pararse un momento, ¿verdad? O lo que sea. Una masita ahí. Más adelante yo creo que hay otro lado. Aquí a la derecha, pues, ni se sabe. Igual te baja una poza. Mira, aquí hay otro a la izquierda. Y aquí tenemos un cartel. Muros. Asturias, como no, paraíso natural. Ahí lo tenemos. Hombre, ya te digo, eh. Esto es la vía verde de España. Ay, sí, sí. Asturias, ¿verdad? Galicia, Asturias. Cantabria. Euskadi. Vamos, para la derecha. Playa de Aguilar. En otro sitio expone... Playa del Aguilar. Bueno. Y ahí estaba alguien... Alguien... Quitó la L del Aguilar. De el Aguilar. Bueno, que vale, ¿no? No, es... Playa de el Aguilar. ¿Verdad? 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 Para evitar una vocal... Del artículo L... Hay una unión entre D, D, E y L. Del Aguilar. Pero alguien quitó la L. Entonces sería... Para algunos... Playa de Aguilar. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a buscar ya la... La guía... A Somao. Por ahí se va a Fijón, ¿eh? A Avilés. Una Fijón, pero bueno. Avilés. Oye. Eh... Para Somao. Ahí hay unas... Unas... Áreas recreativas... Fenomenales. Al menos una que yo conozco. Hay un... Punto... Al que uno si quiere puede visitar. Es fenomenal, ¿eh? Se le llama el eucalipto. Es un aumentativo de eucalipto. Vamos, es un pedazo de eucalipto enorme. Ni se sabe los años que tiene. Hombre, yo te lo puedo calcular más o menos, ¿eh? Diciendo que... Diciendo que el eucalipto... No es un árbol autóctono de Asturias. Lo trajeron, ¿eh? Lo trajeron... Pues bueno, de donde es origen. De Australia o Nueva Zelanda. No es un eucalipto, ¿verdad? Y... Y entonces, pues de esos años, ¿verdad? No hay muchos años todavía que no existían los eucaliptos. Que fue la demanda de las papeleras. Entonces, no hace tanto tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que... El eucalipto tiene... Vamos, un crecimiento espectacular, ¿eh? Espectacular. Vamos, crece como... Como una flecha. Y ya te digo... El eucalipto no es autóctono de Asturias. Ni de España. Ni de ningún sitio de España, vamos. Que se ha traído. Por eso. Por la característica de que crece rápido. Tú lo cortas. Y al poco tiempo ya tienes otra vez un eucalipto nuevo. Diferente, claro. Pero que crece muchísimo. Mucho. Y este lo dejaron ahí. Creció, creció. Hasta la fecha. Lo que pasa es que impresiona, ¿eh? Impresiona. Porque es muy grande. De base. Es enorme. Debe tener un perímetro importante. Y también, si uno se quiere acercar ahí, lo traigo, ¿eh? Si no, uno busca no eucalipto, sino eucalipto. El eucalipto. Hay que andar 300 metros. Me parece que se ha llegado con coche. Yo no lo he visto, ¿eh? Creo que se ha llegado con coche a unos 300 o 400 metros. Y ya está llegado con coche. Por la pista, ¿eh? Por la pista del Catábrico. Ahí es poco, ¿eh? Y ya está llegado con coche. ¡Suscríbete! La pista del Cantábrico, te lo voy a decir porque no me acuerdo ahora, es la A8, lo he visto ahora en un cartel kilométrico, un poste kilométrico A8, autopista del Cantábrico. Y la nacional, que es muy buena en algún trayecto, es la nacional 6-3-2. 6-3-2, con la N delante de la nacional. Es donde está la anguncia, la angundia de los pueblos, lo importante, digamos, el oropel de las regiones, de las ciudades, por las nacionales, antiguas. Estaba por las autopistas. La autopista que vamos a ver, nada más que asfalto, señales y áreas de servicio que están importantes, son importantes, pero lo que sé. Pero lo visible, lo atractivo, está fuera de las autopistas. Mira qué día bueno, ¿eh? Y no de mucho calor, que a mí marca 21 grados. En la coche. Venga, rozadas. Eso también es un sitio, un sitio, un lugar muy atractivo, ¿eh? Y Piedras Blacas también, vamos. O sea, la verdad es que todo merece la pena, ¿eh? Si vienes y te gusta, bueno, pues viajar en corto, en corto yo me refiero, pues que te coges la nacional y te andas 40 o 50 kilómetros por la nacional y vamos, vas a disfrutar mucho, ¿eh? Aparte de que si te gusta conducir, es una garganta buena también para conducir, con cuidado y disfrutar del panorama, pararte si tienes tiempo, donde puedas. Y bueno, disfrutar, disfrutar ahí, fuertemente. Tenía que sufrir un poco más el soporte del teléfono, pero ahora no lo veo un poco bajo, no lo sé. Tengo que probarlo, como otras veces a ver. Bueno, eso me... Vamos a decir, desde Irún, Euskadi, hasta Galicia en la autopista, ¿eh? Es todo autopista. Por si hace muchos años que no vienes por aquí, es todo autopista. Y mayormente gratuita, no hay que pagar de momento nada. Únicamente la autopista de Irún, Bilbao. Y una circunvalación que han hecho nueva de Bilbao también, ahí hay que pagar. No creo que sea mucho, ¿eh? Ese trayecto. Es de mucho tráfico, ¿eh? Hay que pagar. Vamos, con la nacional... Es complicado venir, ¿eh? Ese trayecto. Vente mejor por la autopista. Evitas todo eso, a ver si vienes con tiempo y quieres ver cosas. La nacional, Antioquia, la de la costa. Otro tramo muy peligroso es el de Bilbao. Anero, Santander. Mucho tráfico ahí, ¿eh? Es de mucho tráfico. Lo que pasa es que, claro, ahí también. Si quieres ver pueblos... Y su tráfico hay que venir por la nacional. La autopista solo te dice, pa'lante, pa'lante, andar, andar y ya está. Las nacionales son lo máximo para velar los pueblos y las cosas llamativas. O sea, lo más importante. A ver si, mira, esto es autopista y lo que va de vídeo, ya lo hemos visto todo. En las autopistas. No hay nada más. No hay nada más. Así no vamos a descubrir nada nuevo. Andar y andar. Ahora, si queremos ver algo, como digo, y repito, hay que salirse. Por ejemplo, mira, hay... A Ulleda, Avilés, Mista Ledo. Salte por ahí que vamos a ver cosas importantes. Un ejemplo, un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo. de Alemania, se va para casa, un teutón, que va en la dirección, ha cogido buena fecha, en septiembre, hay poco tráfico, pero yo nunca he visto como este año, tanto tráfico, en todas las carreteras, en todas, en todas, absolutamente en todas, en todas, y bueno, ando por un país, soy camionero, y bueno, ando por fuera, ¿verdad? Y es increíble, increíble, la cantidad de de gente, como se ha movilizado todo el mundo, para salir en verano, bueno, todo el mundo, vamos aquí, no se queda donde sea, ni el tato, ha hecho bien la gente, pudiendo, ¿verdad? Y habrá otro momento, sin que no se pueda, este 4x4, porque irá por remedio, no se sabe, muy bien, no se sabe, el carril derecho, no será para él, se ha puesto para la derecha, 4x4, la gente, la gente es muy poco uniforme, andado, unos más sobre 120, bajan a 100, llevan una velocidad uniforme, pero es bueno, para ti, para otro conductor, y para el coche, por supuesto, para eso han puesto las velocidades de, el navegador, el navegador, va a poner una velocidad y ir tranquilamente, que vaya el coche, una velocidad concreta, una velocidad de, en realidad, no, 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 claro, yo creo que este coche que vamos delante, es inglés, Inglés, bueno, o escocés, pero sí del Reino Unido. A ver, vamos a ver. No, no sé por cómo ponía él. ¿Qué pasa? Yo... no lo sé. Pero la... la bandera... Y de boca arriba. Qué extraño, qué extraño. Bueno, no lo sé. Pero aquí se hace pesado, eh, te digo. A mí, eh, por la autopista. Se hace pesado en sí, en estos momentos. Rápido, eh. Bueno, ahí estamos ya en la... ahí tenemos, ahí tenemos... En Siresa, antiguamente. Hoy en día me parece que es Arcelor, y tal. Está produciendo fierro, hierro para consumo. Es muy diferente. Esto llegó a... a medir en su tiempo, eh. En su momento. Cuando se unió con... un INSA, eh. Fíjate. Un INSA de Gijón. Con INSA de Avilés. Pues unos... 20 kilómetros de factoría. Igual no me equivoco, nada. Entre vías y... y almacenes y solares. Tranquilamente, eh. Desde Gijón a Avilés. Y con... una plantilla de trabajadores. Ya tiraron un poco por lo bajo, eh. De 20.000 personas. Hoy en día creo que son 5.000. Eh. Pero vamos, era una... una empresa fenomenal, eh. Una empresa fenomenal, eh. Ahora con los tiempos se moderniza todo. Hay nueva maquinaria y... ¿Dónde tiene que recortar gastos? Pues en los empleos. Claro. Un montón. Vamos por la... por la famosa Y, eh. Que coge Avilés, Gijón. Y el rapillete de abajo, Oviedo. Mira, y vamos a meternos... por la antigua nacional. Por la 632. Avilés, Gijón. O Gijón, Avilés. A Tabaza. Que le llaman... La rondonda que, bueno, distribuye un poco el tráfico a... Vamos a salir por aquí por... El área esa del Montico. Engaña, eh. Para la izquierda es el... El área de... De servicio. Para el diésel y para la derecha. Se puede ir... Para allá, para Tabaza, eh. Fijón, Oviedo... Y demás. Engaña, eh. Cuidado esta salida. Hay coger... Hay que seguir... Lo de... Cogerse. Está por... Por esa carretera. De... Entre Tabaza y... Y Gijón. Cogerse, que es el servicio de... De recogida de basura, vamos. En... 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 Cenabona. Vamos por aquí. Por... Por... por lo bueno, por el nacional. Yo no sé si me he equivocado... Porque... Es... 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 Esas son engañosas, eh. Las... Las rotondas. Pero, bueno... Si me he equivocado, tampoco el menoro es aún grande. Bueno, si da la vuelta... y certifica y au, au, como dicen los valenzanos, au, yo creo que no, o bien, esta carta no creo que solo sea para esta empresa de recogida de basura, sino que es un entronque con la que digo yo, con la de Avilés, dijo, si no vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora, ya, me he equivocado, porque, porque, yo creo que me he equivocado, pero espectacularmente, madre mía, a ver si estas criaturas me ven, claro, esto es solo para, esto tiene que ver una planta aquí de residuos, pero espectacular, aquí no te lo pone, tampoco me voy a justificar, una cagadilla mía, vamos, jeje, pero tremenda, una cagadilla mía, pero espectacular, no hay otro calificativo, bueno, pues se da patas, no pasa nada, visitas, no se ve yo que había que pagar peaje, todos los que vienen a echar aquí, tiene que ser una planta eso, un solar, espectacular, espectacular, eh, porque recoge ahí todas las porquerías de medias turias, bueno, se da patas, eh, porque no me quedaba otro remedio, cuidado, que te ve un poco despistado, a ti también, turismo, ya sabemos, que esa cartera, si sales por el montico, cuidado, que solo te lleva para esta planta de reciclaje, otra vez, si vienes normalmente por aquí, o vas a venir, a la segunda vez, que, eh, algo que sea en esta dirección, te enteres, y en la tercera ya no vienes, ya hace tiempo que no, vengo, bueno, vamos a ir, ahora ir, Gijón vamos, Gijón, 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 Suición, no, no era esta, volvemos otra vez a la pista a la y la salida que buscaba la siguiente Tabaza ya he podido hacer este pavimento es cemento cemento armado por decir algo yo supongo que sea cemento armado pero no es asfalto aquí es lo mejor para lluvia lluvia lo mejor mira que ruido espectacular que malo espectacular por aquí por la derecha claro es que hay que haber cogido en sentido contrario pero bueno cuídate vamos para allá es que cuidado si vienes por aquí si vienes por aquí y te metes para Ovidor León la siguiente salida está muy compleja está muy alejada de este punto este es el cruce de la y para izquierda Gijón derecha Ovidor y para atrás Avilés lo cual significa que si lo ves de cara en un mapa a la izquierda a la izquierda a la izquierda de la siguiente manera Avilés izquierda el otro punto es Gijón a la derecha y el otro punto del rabillete de la y Ovidor atrás hacia atrás hacia abajo hacia el sur Avilés oeste Gijón oeste y Ovidor sur Cuidado cuidado con esos dos que veamos coincidido en espacio a mi lugar a mi tiempo yo creo que en la rotonda aquella tenía que ver el sentido en la siguiente me parece eso en la rotonda y en la rotonda Ruido, ¿eh? ¿Cuántas autopistas, autoriteras conoces que tengan este tipo de pavimento? No es asfalto, tampoco cemento de lo que ponen en algunos caminos y una serie de metros determinados. Son muchos kilómetros, ¿eh? Esto se ve mucho en Alemania también. Esto, vamos, esto está de toda la vida, ¿eh? No han tenido que asfaltar nunca. No necesita mantenimiento. Aquí aguanta, vamos, está... Ni se sabe cuánto. Este es el viaducto de Somonte. Esto, en la parte de abajo hay una serie de polígonos industriales. Estamos ayudando pronto a Rijón, ¿eh? Capitán de la Costa Verde. Capitán de la Costa Verde. Vamos a ir por la derecha. Vamos a ir por la derecha. Vamos a ver cuánto va este camino. Voy a alejar, porque algunos son muy sensibles con esto de las matrículas, quizás. Vamos a ver cuánto va. Vamos a 90 y se dé esa distancia en 8. Yo creo que igual los marcadores no son los mismos, ¿eh? Que la velocidad tiene que ser la misma, vamos, que no tiene que haber ninguna diferencia. Pero estos aparatos, suele decir, a máxima, yo creo que son 80 por la autopista. Por la autopista. Máxima aquí, que está limitada, que es la entrada a Rijón. Bueno, vamos entrando a Xixó, ¿eh? Más atrás se bifurca para Santander. Hay lo que es la zona de Rijón de Viesques, Cabueñes, Leva, Somio. Eso hace unos años no existía como tantas cosas, ¿no? Esta era la única entrada, fijo, en esta por la que vamos ahora. Ahí está la entrada, fijo, a la derecha, ha venido la Constitución, que es una de las más largas de Fijón. En esto vamos en dirección del museo, que es el puerto. 641, ha venido, ha venido, ha venido el príncipe de Asturias. Ahora tenía que ser princesa, ¿no? Princesa de Asturias. Esto siempre ha sido una curva muy fuerte, ¿eh? Hay que entrar, vienes de la pista y aquí, vamos, te la ves de sopetón. Si no conoces, cuidado, ¿eh? Bueno, el asfalto es muy árido, ¿eh? Bueno, no pasa nada igual, pero vamos, que te va a meter un susto espectacular. Más o menos si está mojado. Ahora hay que entrar de una forma u otra tranquilo, ¿eh? En esa curva, en esa curva. Y el pelotado está bien, ¿eh? Está a favor de la derecha. O sea, que eso también ayuda a que si el susto es grande, no sea tan... tan, ¿no? Bueno. Otra cosa sería que fuera el asfalto liso y el pelotado hacia la izquierda, vamos. Ahí igual sigue. El susto puede ser monumental. Pero aquí, bueno, es una buena curva, está hecha bien. Bueno, entonces vamos para aquí. Nada hecha. Nada hecha. El nata hoyo. Nada hoyo que viene de... antiguamente de tierra de Natalius. Y derivó el nata hoyo. Claro. Todo tiene su nombre, ¿eh? Todo. Absolutamente todo. Todo hecho por el hombre. Venga, pues nada, nos vemos y hasta siempre.